Desde la isla del encanto, Puerto Rico, la diva, la caballota, el V-Queen. Chícate tú que llevo la caballota, la perra, la diva, la potra. Joey Montana. SICAMEXA Producciones brindó una conferencia de prensa donde dio a conocer cuáles serán los próximos conciertos a los que los nicaragüenses podrán asistir. Así que estamos contentísimos, orgullosos de recibir a la diva, la caballota, el V-Queen. A la diva, la caballota, la potra. Ok. La canción que nunca falta en las historias de Instagram y en todos lados. Vamos a tener también a Joey Montana, nos vamos a ir a la playa, SICAMEXA como siempre, luciéndose en conciertos, no solamente acá en la capital, sino también que nos vamos a ir a la playa. Y les quiero contarte que este concierto se estará realizando en Las Peñitas, Poneloia, León. Así que nos vamos a la bella ciudad de León a disfrutar el verano 2023 y lo hacemos con este Summerfest. Los conciertos también estarán dirigidos a las madres. En unión con SICAMEXA se decidió que Hard Rock va a ser la casa oficial y vamos a tener estas dos fechas, el 26 y el 30 de mayo. Es un concierto íntimo acá, va a ser una capacidad limitada, las entradas van a estar disponibles prácticamente ya y van a poder hacer la compra directamente con nosotros o todo ticket. Y realmente es un show muy, muy bonito. El 26 de mayo, viernes, el 30 de mayo, Día de las Madres. Creo que es un regalo espectacular para las mamás y sobre todo que van a poder tener un espacio muy cómodo para poder disfrutar de esta música tan romántica y de los tiempos que todavía sigue estando vivo. En julio, vivirás, el Festival Internacional del Merengue. ¡Espéralo! Bueno señores, estos son nuestros próximos eventos, los más recientes, los más nuevos, los confirmados. SICAMEXA anunció que los boletos estarán a la venta en todo ticket. Para Noticias 12, Gloria Campos.